¿Cómo encontrar tu espacio en la consultoría SAP? Te lo explico en este video. No importa si ya estudiaste una carrera, ya te titulaste, o si estás estudiando alguna, de cualquier ámbito, de cualquier área, no importa. Lo importante es conocer la clasificación que te voy a explicar en este video para que tu ingreso a la consultoría SAP sea un poco más cómoda y no sea tan complicada, tan tediosa, en base a tus conocimientos previos. Para que se entienda mejor esta clasificación de la consultoría SAP, a grandes rasgos, se divide en dos, en un perfil técnico y en un perfil funcional. En el perfil técnico tendremos siempre a los SAP Bases, consultores SAP Bases, que tienen relación con la plataforma, con la base de datos, con los errores, con la disponibilidad del aplicativo SAP para la empresa. Estos son los consultores que están más relacionados a plataformas tecnológicas y a infraestructura tecnológica. Acá tenemos al consultor SAP Seguridad, que es control de accesos, usuarios, gestión de usuarios, todo lo que tenga que ver con la seguridad asociada a un sistema SAP. También tenemos a los desarrolladores ABAP, que también caen en esta categoría de perfil técnico. Los desarrolladores ABAP son los que obviamente programan en el lenguaje de programación de SAP, que se llama ABAP, y también hacen programas desarrollos a medida dentro del perfil técnico de SAP. Por el otro lado tenemos el perfil funcional, que está más orientado al negocio como tal, a la producción. Estos perfiles ya tienen el apellido de los módulos de SAP, que podría ser un consultor SAP FICO, o un consultor SAP SD, o un consultor SAP MM, que tiene mucha relación con el negocio, más que con lo técnico de la infraestructura tecnológica. Estos consultores, obviamente, dependen de estos, y estos a su vez del perfil técnico. Es todo un conjunto que hace posible que la consultoría SAP se desarrolle. Esto muy a grandes rasgos. Sin duda que la consultoría SAP va mudando en el tiempo, va cambiando, pero siempre es importante hacer esta clasificación, lo técnico con lo funcional. Y como siempre digo, si quieres aprender más de consultoría SAP, ingresa a mi canal de YouTube, Joe Santibáñez González, suscríbete y revisa todos los videos que están ahí, porque hay mucho contenido para seguir aprendiendo SAP.